El Ayuntamiento de Córdoba pretende trasladar el mercado Sánchez Peña ubicado en la Plaza de la Corredera a los terrenos del Cine Andalucía. Un estudio de viabilidad realizado por la Secretaría de Estado de Comercio ha determinado que para revitalizarlo es necesario reubicarlo en unas instalaciones de higiene e imagen mejores que las actuales, que no ofrecen plazas de aparcamientos, incompatibles estas con el edificio histórico en el que se ubica el mercado. El Ayuntamiento ha pensado que el Cine Andalucía, de propiedad municipal y situado solo a 500 metros del mercado Sánchez Peña, es el lugar idóneo para construir un nuevo mercado, más moderno y que ofrezca actividades complementarias a la propia actividad comercial, como un club deportivo de pádel. El nuevo mercado estaría ubicado en un edificio de 6.800 metros cuadrados de cuatro plantas, dos de las cuales se destinarían a plazas de aparcamiento. La empresa Mercasa, que tiene el 49% de las acciones de Mercacórdoba, está dispuesta a invertir 6,6 millones de euros en este proyecto. El periodo de concesión de los 27 puestos que se instalarían en este nuevo espacio sería de 50 años. El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha explicado hoy que este es el primer paso del nuevo modelo de mercados municipales hacia el que quiere ir el Ayuntamiento. Para aceptarse el traslado tendrá que existir, si no unanimidad de los comerciantes, al menos sí una respuesta positiva de la amplia mayoría. El alcalde ha dicho que no se presionará en ningún sentido a estos para que opten por irse al Cine Andalucía, pero ha advertido que la única alternativa a no hacerlo sería o perder la inversión o construir el nuevo mercado y ofrecérselo a nuevos comerciantes, que le harían la competencia a los actuales instalados en el mercado Sánchez Peña. A nadie, a ningún comerciante de la corredera, se le va a sacar de su comercio si no hay un amplísimo acuerdo en torno a este proyecto. Por tanto, tensión cero, miedo cero. Aquí, si no hay un acuerdo, si los comerciantes no están de acuerdo, el mercado Sánchez Peña seguirá funcionando y será una decisión que ellos tomen. Si los comerciantes están de acuerdo, pues el proyecto está abierto a incorporar sugerencias, a incorporar propuestas y a hacerlo lo más adecuado a sus peticiones y a sus necesidades que podamos. En el caso de que se rechazara la propuesta por parte de los comerciantes, bueno, pues el equipo de Gobierno y Mercasa tendrían que decidir dos opciones. Una, bueno, se pierde la inversión y los 6,6 millones de euros no se invierten. Y dos, que los comerciantes de Sánchez Peña siguen en su local actual y se construye este mercado abierto a otros comerciantes que quieran operar en este espacio. A partir de ahora se abre un periodo de debate con los comerciantes para abordar el asunto. El Ayuntamiento pretende que exista consenso en la decisión final a la que se tendrá que llegar dentro de un periodo razonable. El proyecto tendrá una ejecución de 18 meses y dará empleo directo a 300 personas.